Oh, Jesús, ¿dónde te puedo encontrar? Oh, Jesús, extraño tu dulce voz escuchar Corro para encontrarte Sé bienvenido, Espíritu Santo, este lugar es para ti Entra en mi cuarto, la casa es tuya, te abro mi corazón No tengo mucho para ofrecer, pero mi alabanza te daré Tu amor, mi amor, primero, tú eres el propio amor Te exhalo y yo te amo Amado de mi alma, amado de mi alma, amado Oh, Jesús, extraño tu dulce voz escuchar Corro para encontrarte Sé bienvenido, Espíritu Santo, este lugar es para ti Entra en mi cuarto, la casa es tuya, te abro mi corazón No tengo mucho para ofrecer, pero mi alabanza te daré Tu amor, mi amor, primero, tú eres el propio amor Te exhalo y yo te amo Amado de mi alma, amado de mi alma, amado En intimidad yo te puedo encontrar Tú me invitas a tu presencia a entrar En mi habitación te encuentro y danzas Sobre mi ansiedad Sobre todas mis dudas tú eres luz Y nada puede compararse al estar ante tu grandeza Te exhalo y yo te amo Amado de mi alma, amado de mi alma, amado Oh, 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 oh Gracias.